dinero. Sí, claro, porque para qué quiera dinero un ornito rinco, vives sencillamente como un vagabundo. Vas de un ornito sitio a otro, ni siquiera sé dónde vives. ¿No es sensacional? Todos estamos juntos otra vez, todos unidos. Ah, excepto por Milo, que fue abducido y está en grave peligro. Sí, bien hecho, Capitán Aquafiestas. Debemos reparar esta nave e ir al espacio por Milo. Sí, pero ¿cómo lo hacemos? Todo esto es tecnología alienígena. ¿Quién sabe algo de esto? Además, claro, de los alienígenas. Bueno, yo logré descifrar una parte. Pude unir este plano del puente en la colisión. Creo que un componente importante se desprendió de ahí. Sin él, jamás lograrán que esta chatarra funcione otra vez. Creo que yo sé exactamente qué es. Dupe y yo encontramos esto en nuestras rondas. Muy bien, Dakota. Parece ser justo eso. ¡Alto! ¿Qué les pasó a mis huesos? ¿Qué les pasó a mis huesos? Oh, se te pasará, descuida. Ok, ¿cómo pondremos esa cosa en el muro? Bien. ¿Todos tienen claro el plan? Sí, es terrible. ¿Listos? ¡Ahora! ¡Ew! ¡Ay, todos mis órganos se tocan entre sí! Ah, es mucho peor de lo que creí que sería. No, sabes, nunca valoras tus huesos hasta que los pierdes. Pudimos haber usado pinzas, una pala o algo para levantarlo. Creo que debí pensar en eso hace cinco minutos. Recuérdame golpearte cuando tenga huesos otra vez. Ok, abominación, tu turno. ¿Por qué? ¡Aún existe! Es una larga historia. Sí, soy una abominación, pero al menos tengo huesos. ¡Abominación! 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 ¿A dónde nos dirigimos? Solo hay que seguir las migajas que ha dejado Milo. En este caso, los escombros. ¡Brillante! ¿Qué sucede? Espero que donde esté Milo, esté a salvo. Chicas. ¡Oh! ¡Eso es! ¡Ay, no! ¡Milo! ¡Vamos ya con Milo, sí! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Sigan con la motivación! ¡Vamos ya con Milo, sí! No voy a estar viendo pasar el mundo Dar una vuelta, pido ¡Vamos ya con Milo, sí! ¡Es mi mundo muy divertido! ¡Milo! ¡Vamos ya!